Él es uno de los actores de moda en México y ella una modelo británica de película. Los dos podrían formar la pareja del momento si se confirma que su beso es de amor. La revista TMZ los ha pillado en pleno paseo romántico por las playas de Tulum. Suki Waterhouse y Diego Luna se agarran de la mano y se hacen canantoñas, para después darse un beso sin ningún pudor y delante de todos los paseantes. La modelo y actriz le rodea por el brazo y él se deja querer. Los dos han aprovechado la escapada a México para darse una oportunidad y disfrutar de momentos íntimos fuera de las alfombras rojas. ¿Quién sabe si estamos ante la nueva pareja del año con los Oscar a la vista?